Ea, ea, la cumbia buena La cumbia sonidera Un género que se respeta Y esta es La cumbia buena Con Mr. Genio Y Mr. Cumbia Esta cumbia la están bailando Allendef le están gozando Allendef le están disfrutando Puebla y Tlaxcala le está sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Esta cumbia la están bailando Allendef le están gozando Allendef le están disfrutando Allendef le están disfrutando Allendef le están disfrutando Puebla y Tlaxcala le está sonando Ea, 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 la cumbia buena Ea, 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 la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, 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 la cumbia buena Lela, ea, la cumbia buena Ea, 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 la cumbia diaper Gracias por ver el video.